El Kun Agüero anunció hoy a través de una conferencia en la que se lo vio muy emocionado en la cancha del Barcelona junto a la porta que se retira del fútbol profesional. Por el problema cardíaco que le detectaron, el Kun a sus 33 años le puso fin a una exitosa carrera deportiva que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la última década. El mundo del fútbol y de los famosos reaccionaron al retiro del Kun Agüero. Su mejor amigo, hablamos de Lionel Messi, le dedicó estas palabras en sus redes sociales. Prácticamente toda una carrera juntos, Kun. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha. Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra. Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. Todo lo mejor en esta nueva etapa. Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección. Independiente, el club donde debutó y del que es hincha le dedicó este posteo. El Barcelona también hizo lo mismo. El Manchester City, club del que es ídolo puso lo siguiente. Todos en el Manchester City quisieran aprovechar esta oportunidad para agradecer a Sergio Agüero su increíble contribución a nuestro éxito durante la última década y desearle lo mejor en su retiro. Kevin De Bruyne. Uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Quiero desearle todo lo mejor para la futura leyenda. Hasta pronto Sergio Agüero. El Real Madrid, club contra el que marcó su último gol como profesional también le dedicó unas palabras. Andrés Iniesta. Ha sido maravilloso verte jugar completando una carrera espectacular. Y un placer también haberte tenido como rival. Mucho ánimo, te deseo lo mejor. Ibai Llanos, uno de los streamers más famoso de Twitch puso. Te queremos Kuni. Sin duda es una enorme carrera la que hizo Agüero. Felicidades y lo mejor en tu nueva etapa.